Se viene la 47ª edición del Festival Nacional Austral del Folclore. Te hemos adelantado a muchos de los artistas que van a estar en el escenario mayor de la Patagonia. Domingo 11 de octubre estará presente en el humor el oficial Gordillo, artista confirmado para nuestro festival domingo 11 de octubre. Buenas noches, soy el oficial de la policía Víctor Hugo Gordillo. Me agitaba, sin charretera, corrió para la 15 sumario y me han clavado. Y bueno, ¿qué? Ahora, Víctor, cuando vos te corres de algún lado, vos querías trabajar en la competencia para que se cague. Yo siempre estoy en la competencia, siempre he sido choro. Hace 15 años que vengo choreando con lo mismo, Víctor. Y bueno, ¿ahora yo qué he hecho? He hecho la prueba para la Policía Federal. Y no le he hecho, solo le he hecho con ocho y Miranda, los tres. ¿Y por qué andamos los tres juntos siempre? Por boludo, los tres. Se vamos allá, ¿cómo se llama? A Buenos Aires, la avenida Belgrano, donde está la Policía Federal. Y ha visto los porteños. Llegamos y dice, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Van a hacer la prueba? Sí, sí, queremos ser federal. Sí, sí, queremos ser federal. Lo encorrió para la acá de la policía y queremos ser federal. Bueno, mire, vamos a hacer una prueba individual, vamos a hacerlo pasar de a uno al cuartito. Van a ir pasando de a uno y como la prueba es top secret. ¿Qué qué? ¿Quién puto? ¿Qué? Top secret, que no se pueden enterar uno de otro. Ah, sí, sí, sí. Van a ir pasando de a uno y van a ir saliendo por una puerta diferente. ¿Entendiste, gordillo? Ya me quedó clavado a mí que me diga gordillo. Dice, bueno, a ver, va a pasar Ochoa primero. Pasa Ochoa al cuartito, entra al cuartito de Ochoa y nosotros nos quedamos con Miranda así, ¿visto? Y usted aquí pasa y le dice, ¿qué haces, Ochoa? ¿Cómo andas? Bien, bien. Mirá, Ochoa, la prueba es simple y sencilla. Allá donde está todo oscuro va a aparecer una persona atada en una silla. Vos tenés que agarrar la calibre 9 que está ahí arriba de la mesa. Apuntada, donde está todo oscuro allá, va a aparecer una persona atada y vos le tenés que vaciar el cargador y ahí vamos a ver si sos frío y calculador. Dale, dale, guasiake que aparezca. Aparece, se prende la luz, la señora de Ochoa atada en la silla. Eh, pero teño que sos bovina vos, ¿eh? Ya suéltamela a la bicha. ¿Qué pasaba? Ochoa tenía un año de casado. Ahora, viene, sale Ochoa por el otro lado y entra Miranda. ¿Sí? Nos pasó la prueba, nosotros no sabemos nada. Entra Miranda y dice, ¿qué haces, Miranda? ¿Qué pasa, perteneo? Mira, la prueba es simple y sencilla. Va a apuntar allá donde está todo oscuro, allá donde está todo oscuro. Va a aparecer una persona atada en una silla, le tenés que vaciar el cargador. Dale, dale, guasiake. Se prende la luz, la señora de Miranda atada en la silla. Miranda no tenía un año de casado. Cinco años de casado. Este guasiake, hija de puta. ¿Sabes qué? No la puedo matar a esta, compadre. No, no la puedo matar. No, no, no. ¿Quién me va a cuidar a los chicos? A ver, para, 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 para que piense. No, no, no me la suelte todavía. Déjame que la goce un poquito. ¡Eh! Acordate que te he tenido látima, hija de puta, ¿no? Y te va a volver en flecha, buh. ¡Aca el avión! Se va. Me queda a mí. Entro yo a la prueba. ¿Qué hace, gordillo? ¿Cómo decís? ¡Gordillo! ¡Gordillo! ¡Uré! Me dice, mira, va a aparecer. Me explica todo. Gordillo no tiene un año de casado, ni cinco. Tiene diez años de casado. Y yo vuelvo a hablar de mí mismo como habla Maradona de él en tercera persona. Dice que cuando le han explicado a Gordillo qué iba a pasar, qué iba a aparecer una persona, apenas se aprendió la luz, lo changuan escuchó afuera. ¡Ratatatatatatatatatatatatatatá! ¡Pum! ¡Pah! ¡Crascapón! El porteño asustado sale al patio de armas y por detrás sale gordillo con un chumbo en la mano. A visto y dice, ¡Eh, porteño! ¿Por qué le he puesto mala de goma? ¡Le tengo que matar con la silla! ¡Muchas gracias!